En este video veremos una falla especifica de este vehículo en particular el cual da marcha pero no arranca veremos los procedimientos que seguiré en este vehículo especifico para llegar al problema para lo cual pues nos debe de quedar claro un motor que da marcha y no enciende puede ser solamente por tres causas y son chispa a las bujías que no llegue chispa a las bujías que no exista inyección de gasolina o que tengamos alguna falla en el motor pérdida de compresión ya sea por calentamiento, motor tronado, banda de tiempo reventada y comenzamos probando lo que es la chispa y para comenzar veremos si hay chispa en el cable que llega al centro del distribuidor y que viene desde la bobina para lo cual nos vamos a ayudar de un desarmador colocándolo a una parte de bodega tierra retirado más o menos un medio centímetro y pues daremos marcha como se puede ver si hay chispas entonces nosotros podemos decir que de la bobina para atrás ahorita no tenemos ningún problema con la chispa ahora veremos chispa a lo que son a los cables que llegan a las bujías ya en caso de que tengamos algún problema con la tapa y rotor del distribuidor pues lo mismo y también hay chispa bien y ahora pasaremos a lo que es revisar el motor en este caso es más fácil que revisar ahorita lo que es gasolina para lo cual lo único que tenemos que hacer es revisar la compresión la compresión del motor en la descripción del video les dejaré el enlace para el video de como revisar la compresión de nuestro motor en caso de tener mala compresión no tener compresión lo siguiente sería quitar la tapita esta tapita que nos cubre la banda de tiempo para ver la banda de tiempo que no esté reventada y que esté girando bien y en caso de tener buena compresión continuaremos con lo siguiente bien entonces lo siguiente será revisar lo que es la corriente a nuestro inyector de gasolina para lo cual este pues ya me pierda que deberíamos de tener 12 voltios este vehículo en particular no nos da nos da hasta no dar marcha entonces ahí tengo bueno ya casi 12 ya la batería está un poco baja ya ubicamos este ese de 12 voltios y el del otro extremo irá a hacer señal en negativo y conectaremos lo que es un probadorcito un probador de preferencia LED en este tipo de vehículos que no son muy nuevos en los inyectores no hay ningún problema con probar con un probador de corriente convencional ¿verdad? pero pues si es de preferencia un LED sería mejor y daremos marcha llave abierta esperando ver señales y como se podrá ver están llegando señales me están llegando 12 voltios al inyector y el vehículo no enciende hay chispa entonces habrá que revisar la presión de la bomba de gasolina bien pues ya parece que encontramos la causa de que el vehículo no encienda no hay presión de gasolina este ya solamente es cuestión de checar la corriente a la bomba de gasolina bien otra vez ahí vemos como podremos ver tengo corriente a la bomba de gasolina corriente y tierra de hecho le han puesto este enchufito lo cual me facilita revisarla reviso la tierra al mismo tiempo que reviso la corriente y llega entonces en este caso a este vehículo el problema es la bomba de combustible que ya no funciona o a menos de que ya no traiga gasolina porque parece que está tirando el tanque pero el cliente me aseguró de que traiga gasolina pues una pequeña reflexión sobre de este video que acabamos de ver es lo bonito o lo emocionante de esta falla es que pudimos haber tomado cualquier rumbo o más bien dicho la falla nos pudo haber llevado por cualquier rumbo por ejemplo repito el motor que da marcha y no enciende puede ser motor inyección o ignición chispa en primer lugar pudimos haber este motor no tenía compresión el motor pudo haber sido a banda de tiempo la banda de tiempo puede llevarnos a la falla de válvulas el motor o el motor es simple y sencillamente tronado calentamiento o falta de aceite le dan de disculpar a letra pero bueno así escribo yo y en mi canal tengo videos de como poner la banda de tiempo de algunos vehículos y en todos doy la recomendación de como puede hacerse para revisar las válvulas que no estén dobladas entonces por ejemplo si hubiera sido inyección bueno más bien fue inyección lo que no tuvimos pudimos haber visto que era el inyector que ya nos servía llegaría positivo le llegaría negativo y no inyectara pues sería el inyector o que no le llegara positivo al inyector para lo cual nos llevaría posiblemente fusibles relevador en algunos casos computador más bien en algunos casos el switch o negativo o señal el cual nos llevaría a la computadora directamente esta a su vez corrientes a la computadora y tierras tendríamos que seguir otro camino o lo que en este caso fue que fue no presión de gasolina no teníamos presión de gasolina pudimos haber visto que la bomba no tuviera tierra pues este sería una tierra física se ponía donde sea la bomba no le llegara corriente a la bomba ya para esto veríamos lo que es igual conectar a la computadora puede ser un relevador fusible o como en este caso pues fue la bomba que ya estaba dañada y ya por último lo que fue lo que es inyección no hubiéramos tenido chispa por ejemplo pudiera ser el circuito bobina el cable que alimenta al distribuidor también pudiera ser el circuito secundario tapa rotor cables están a los guías negativo o señal a la bobina podríamos haber tomado el camino del módulo distribuidor sensor de cigüeñal alimentación al módulo en algunos ya carros muy modernos la computadora en los carros viejitos que tienen distribuidor aunque sean de computadora la computadora no tiene que ver a chispa mientras damos marcha la computadora entra en acción a lo que es al módulo ya con chispa controlada a partir de creo que 500 revoluciones por minuto o 400 no estoy seguro pero bueno estos serían caminos que podríamos haber tomado positivo de bobina es lo mismo fusiles relevadores switch este era un cable reventado y